Ah, Mr. Easy Punchline, fucking sunlight, yeah, yeah Baby, let me see your finger, me siento como en kinder El tu si no me rinde, follando todo el finde, fucking tinder Por todas las veces que te he follao, normal que se vuelva un vicio Dos cristales, media tacha y tres polvas en un quinto piso Hasta los condones se han extraviado, todo en exceso es vicio Con una taurusa entra a tu blog y vuelve a arreactarte sin dejar indicios Que a mi demonio no le oculte La psicobata enamorada que pide que le insulte Dos líneas pa' que todo resulte, que no se inculpe, no te disculpe Espero que te desconforme y que te informe Si el amor es una guerra y estrellas en mi uniforme El espacio vacío en la izquierda de tu pecho Los síntomas de una demonio esperando que se transforme Enseña sus dogmas Y quitando el gona con la carita bonita trastornada por las formas De mi rebeldía a punto de romper las normas Por todas las veces que te he follao, normal que se vuelva un vicio Dos cristales, media tacha y tres polvas en un quinto piso Hasta los condones han extraviado Todo en exceso es vicio Con una taurusa entra a tu blog y vuelve a arreactarte sin dejar indicios Si este tanto tú defiendes entre más se hablen de mí Más pose me hará soy Con pacas en el medio Rocks in the middle como Nix y Baby and Joe MDM en tus labios Quitando el box mi sauce, se voy Sex soy, pero yo no soy el adiós No sé qué DJ soy, tampoco quién soy En hilo hay un oversight Gritándome y se hice punchline Peine 30 Hasta que se acabe el proveedor Y yo fuck mi sauce, se voy Sex soy, sex soy, pero yo no soy el adiós Sorry, es que no da mi indicio No, yeah Cablix on Live, K. I. B. L. I. Z. Yeah Just the easy punchline W-w-w-wals on the beats, yeah Wals on the fucking Smile, smile, beat, eh Smile, DJ Gelino, no Son tres Yeah NBA Big W. S. R. R. Swap Yo Cable